que rollo amigos bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal entérate del chisme e informativo el día de hoy estaremos hablando sobre kenyon tiberos y larry hernández su esposo el día de hoy kenya y larry subieron y compartieron hace unos minutos una historia en la cuenta de larry hernández donde kenyon tiberos su esposa dice que ya es el último día que estará embarazada porque el día de hoy van a ser ya la bebé también mostró un poquito pero pues ella no más dijo posiblemente en otra historia muestre ahorita pues ya no compartió absolutamente nada ya kenya se fue a pues a parir amigos ya van a ser la bebé así que aquí les muestro para que vean que si es verdad y ya muy pronto nacerá la bebé o sea esta es la última historia el último vídeo de estar embarazada kenya ontivero amigos que creen hoy me habló la doctora y ya tenemos fecha ya en un par de horas vamos a tener a la bebé pero les quiero enseñar la remodelación de mi cuarto y de mi baño y unas cositas de la bebé así que vengan y bueno amigos como pudimos escuchar a kenyon tiberos ya pues ya irá a nacer la bebé amigos así es para todas las fanáticas que estaban esperando este momento esta es la última historia que miraremos a kenyon tiberos esposa de larry hernández embarazada con su pancita esperemos todo salga muy bien y pues muchísimas felicidades esperemos y todo les salga muy bien con el favor de dios déjanos tu opinión también de nuestro contenido si te gustó este vídeo déjanos tu like suscríbete activa la campanita comparte nuestro contenido con algún amigo algún familiar para seguir creciendo nuestra audiencia muchísimas gracias por todo su apoyo adiós gracias 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 gracias